Te compartimos un mensaje de la Palabra de Dios a través del Pastor Óscar Hernández. Despón tu corazón y disfruta de este devocional bajo la opción del Espíritu Santo. Te saludo con el entusiasmo de siempre, esperando que te encuentres bien y agradeciendo a Dios por tu vida en todo lugar donde te encuentres para recibir nuestros mensajes a través de los devocionales que enviamos día con día. Y estamos agradecidos con Dios por lo que Él nos comparte, nos da y nos sustenta. ¿Listos ya? Para compartir nuestro tema. El título, Vive sin temor a la muerte. La base bíblica está en el Salmo 138, verso 8. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. La vida es una obra de teatro y no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, ora y vive intensamente cada momento de tu vida. Antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos. No se tiene en realidad temor a la muerte. Lo que se tiene temor es vivir una vida sin felicidad. Recientemente escuché el testimonio de Ricky Rías, el cual iba en un avión con cerca de 200 pasajeros a bordo. Mismo, estando en pleno vuelo, pierde de repente uno de sus motores, lo cual empezó a causar cierto pánico en los pasajeros. Un poco más tarde, se siente una sacudida fuerte y a la vez, de forma inmediata, se escucha la voz del capitán y piloto del avión, quien les anunciaba la pérdida del segundo motor del avión. Ante ello, recomendaba abrochar sus cinturones, conservar la calma y orar ante un posible accidente en donde estaría en riesgo la vida de todos y cada uno de los pasajeros. Ricky Rías nos dice tres cosas que aprendió en ese momento en que su avión se estrellaba. Número uno, todo cambia en un instante. Las circunstancias de la vida misma pueden dar un giro de un momento a otro en tu existencia. Se puede tratar de un accidente, una desgracia, alguna enfermedad, quiebra financiera, quedarte sin tu hogar. Por lo tanto, no hay que aplacer nada en la vida. Hay que hacerlo y disfrutarlo hoy. No dejes que las buenas intenciones de tu corazón queden en eso solamente. Hazlo, no lo prolongues. Ve y da ese abrazo, expresa esa caricia a los tuyos, comparte alegría, emite palabras de asentamiento y amor a quien te rodea. Visita a tus padres, abuelos o amigos que le has dejado de ver. Hazlo ahora que puedes. No aplaces nada en tu vida. Segundo, determina ser feliz en lugar de defender tus razones. La gente echa a perder cantidades de tiempo en tantas tonterías en la vida. Peleamos a diario por cosas insignificantes. Nos desgastamos tanto por imponer nuestras razones en lugar de buscar acuerdos y armonía con la gente que nos rodea. Hemos perdido momentos fantásticos de sana convivencia con la familia y con los amigos por, sí, por idioteses que no valen la pena. John Lennon escribió, cuando yo tenía cinco años, mi madre me decía que la felicidad es la clave de la vida. Cuando fui a la escuela, me preguntaron que qué quería ser de grande y yo respondí, ser feliz. Me dijeron que no estaba entendiendo la pregunta y yo les dije a mis maestros, ustedes son los que no entienden la vida. No tienes que estar en un avión que está a punto de estrellarse para intentar ser feliz. Y tercero, morir no da miedo. Ricky dijo que en ese momento lo que menos sintió fue el temor a morir, a pesar de que estaba en riesgo su vida. Pero te sientes muy triste porque amas la vida. Los seres humanos no solemos pensar en la muerte, no porque nos dé miedo morir, sino porque amamos la vida, sí. Nadie quiere partir de este mundo porque ama a su familia, a sus amigos. Si amas la vida, vívela intensamente, pues todos estamos volando hoy. No sabemos si nuestro avión se estrellará en unos momentos. Mientras tengas vida, disfrútala al lado de los seres a quien amas. Si te rusas a morir, entonces haz que valga la pena seguir pidiendo. Conclusiones El arte de la vida es hacer que los demás sean felices, empezando por ti mismo. ¿Por qué el temor a la muerte? Si mientras existimos, ella no existe y cuando existe la muerte, entonces no existimos nosotros. Para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Ante ello, vive de tal manera que cuando mueras la gente que te conoció, exprese agradecimiento por tu vida. Reflexiona El Eterno cumplirá su propósito en mí, dijo el texto central. ¿Tu vida está vinculada en la voluntad de Dios? ¿Se está cumpliendo el propósito de Él en tu existencia? La vida es una obra de teatro y no permite ensayos. ¿Estás desarrollando una vida acorde a la voluntad y propósitos en Dios? No se tiene en realidad temor a la muerte, lo que se tiene temor es vivir una vida sin felicidad. ¿De qué rodeas a tu ser de manera cotidiana? ¿Vives pleno y satisfecho con la manera de vivir? La mejor vida que un hombre o mujer puede tener es aquella que está cimentada en Cristo. Él es el dador de la verdadera vida. ¿Puedes declarar las palabras del apóstol Pablo al decir, para mí el vivir es Cristo? Deseo que este mensaje sea muy útil a tu vida. Vivamos sin temor a la muerte, que realmente no debe existir, sino más bien hacer que mientras vivamos aquí, vivamos una vida plena, una vida en armonía, una vida que pueda salpicar de bendición a todos los que nos rodean. Recuerda que todo puede cambiar en un instante, así que no aplaces las cosas para el día de mañana. Si las puedes hacer hoy, hazlas, realízalas, abraza, bendice, visita a quien no te ha visto en tanto tiempo. Recuerda que hay que determinar ser feliz en lugar de defender nuestras razones y morir. Morir, todos vamos en un avión, no sabemos cuándo se estrellará y tengamos que partir de este mundo. Pero mientras eso sucede, hagamos que vivir aquí valga la pena. Te deseo lo mejor en este día, te envío bendiciones y un fuerte abrazo. Y gracias por apoyarnos en seguir difundiendo nuestros devocionales. Y recordarte que estamos abiertos en el canal de YouTube, Devocionales Oscar Hernández. Espero encontrarte en la próxima para escucharnos en un devocional más, bajo la unción del Espíritu Santo. Hasta pronto. Esperamos que haya sido de edificación este devocional para tu vida. Te invitamos a que lo compartas con tus contactos. Y visítanos en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Devocionales Oscar Hernández. Suscríbete y sé parte de este gran ministerio. Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!